Oye, fíjate que a mí me gusta la necroca, güey. Mira, esto es lo nuevo, lo más nuevo de Luis Ornelas, a ver qué te parece. Estás oyendo pura cumbia colombiana con el niño de Colombia. Luis Ornelas y su cumbia. Soy un acordeón con melodía, soy un acordeón con melodía, es hermoso cantar de tierra mía, es hermoso cantar de tierra mía. Música Esta cumbia la bailan con encanto, esta cumbia la bailan con encanto, con estas tristes notas de mi canto. Estás oyendo pura cumbia perrona con el niño de Colombia. Música Tocando lo que a la banda le gusta, una cumbia colombiana, el niño Colombia. La cumbia se baila del mundo con Luis Ornelas. Música Con sabrosura Música Y esto es para que bailen todos los sonideros. Música Esto es niño Colombia, Miguel Ángel. Música De México para el mundo, un día. Música Música Para que baile toda mi gente bonita, en Buenos Aires. Música Por favor Música Ejepa Música Cumbia la rosa Música 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 Luis Ornelas Música 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 Linda muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Música 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 Música